El alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, socializó y puso la primera piedra en la obra de construcción de viviendas de interés social que llevará el nombre de urbanización El Pueblo Primero. Este lunes 21 de junio, el alcalde Obelio Jiménez socializó y puso la primera piedra en la obra de construcción de viviendas de interés social que llevará el nombre de urbanización El Pueblo Primero. La urbanización contará con 212 viviendas distribuidas en nueve manzanas con servicios públicos incluidos y vías pavimentadas. Asimismo, cada vivienda unifamiliar de un nivel con altura libre de 2 metros con 20 y un área de 61,63 metros cuadrados dividido en terraza, sala, comedor, tres alcobas, un baño, cocina y una zona de labores. De igual forma, este proyecto habitacional se ejecutará en un periodo de 10 meses con una inversión superior a los 16 mil millones de pesos financiados con fuente de recursos del Sistema General de Regalías. Estamos llegando a 483 familias en los dos proyectos de sitio propio y este de urbanización. Serían casi 500 familias, casi 500, estoy hablando de 483 familias a las cuales vamos a entregar una vivienda digna. Díganme ustedes qué familia no estaría eternamente agradecida con el municipio cuando se le entrega una vivienda y aquí hay gente de Nancy Lobo, de la urbanización Sororia, de Altos de la Mina y muchos que se les han ayudado con vivienda y díganme si eso no ayuda verdaderamente a que la gente cambie su estilo de vida. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.